Tú preparas una mesa para mí En presencia de quien viene contra mí Cuerpo y sangre vertiste tú por mí Así peleo mis batallas Te preparas una mesa para mí En presencia de quien viene contra mí Cuerpo y sangre vertiste tú por mí Así peleo mis batallas Y creo que tú has vencido Levanto mi canto por lo que has hecho en mí Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas Así es En el valle Y creo que tú has vencido Levanto mi canto por lo que has hecho en mí Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas Así es Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas Sí, sí Contigo Dios Peleamos la batalla Confiados, rodeados Aunque veo que estoy rodeado Estoy rodeado de ti Aunque vea que estoy rodeado Estoy rodeado de ti Aunque vea que estoy rodeado Estoy rodeado de ti Aunque vea que estoy rodeado Estoy rodeado de ti Aunque vea que estoy rodeado Estoy rodeado de ti Aunque vea que estoy rodeado Estoy rodeado de ti Aunque vean que estoy rodeado, estoy rodeado de ti Aunque vean que estoy rodeado, estoy rodeado de ti Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas Así es Si peleo mis batallas Aunque vean que estoy rodeado Estoy rodeado de ti Aunque vean que estoy rodeado Estoy rodeado de ti Aunque vean que estoy rodeado Estoy rodeado de ti Aunque vean que estoy rodeado Soy rodeado de ti Aunque vean que estoy rodeado Soy rodeado de ti Aunque vean que estoy rodeado Soy rodeado de ti Aunque vean que soy rodeado, soy rodeado de mí Aunque vean que soy rodeado, soy rodeado de mí